Bueno, vamos ahora sí a repetir, mi querido Javier, porque después quiero que lo desmenucemos, la Z1. Cristian de la Fuente y Omar Suárez, te encuentro con ellos. Cristian, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? Te vine a ver el teatro, especialmente a vos. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué pasó con Candela, que la he echado? No sé, no sé. ¿Por qué te asocian con Andrea Ligarreta? ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Lo logras? Sí, me encantó. Qué bueno. Qué bueno. Omar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo en orden. ¿Candelita? ¿Dónde está? Hace mucho que no está. ¿Ya hace mucho que no está? Sí. Bueno, ¿y cómo está la participación de Victoria Rufa? Pues la verdad, ¿cómo la viste? Bien, bien, bien. Bueno, fíjense ustedes, comadres, o sea, bien que saben los dos, ¿sí? Que después del pleito a golpes entre Cristian con el señor Pablo Montero, la corrieron a ella. Después de que Chismanolay da a conocer la situación, la vuelven a contratar, pero esa contratación yo creo que duró dos semanas, porque después la volvieron a echar. Bueno, eso no es todo. Ahora les vamos a presentar esta entrevista con Victoria Rufo, que como siempre valientemente, Chismanolay, las preguntas de lo que sale en la farándula de los personajes, siempre somos los primeros en tenerlos. La verdad, Lisa, fue, mirá, la verdad que yo, la obra, mucho no me reí, Victoria Rufo aparece en los últimos 40 minutos, o sea, te comes una hora y media de Cristian y Pablo nada más, y después aparecen recién Michelle Biet y todas las demás, o sea, que la obra está desproporcionada, porque es poco lo que está Victoria Rufo en el escenario. No sé el personaje de Jorge Salinas, si lo mutilaron o qué. Nunca apareció Jorge Salinas. Y la conferencia de prensa dicen algunos colegas que estaban como medio pablitos, estaban todos muy raros. Y Pablo Montero, me llamó la atención, Lisa, que todo el tiempo están como jugando con unos jugos de naranja que no terminan de tomar, y en un momento Pablo Montero, que tiene un problema de alcoholismo grave, y está, como dice él, en recuperación, es el único que sirve alcohol en la obra, injustificadamente, porque la obra no necesita en ese momento que se hable de alcohol. Mirá, 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 ahí está. Yo estoy ahí sentado justo donde está él. Eso no es té, él abrió la botella, yo sentía el ruido de la botella, y eso es alcohol, ¿de verdad? ¿Y se lo echó? Lo sirvió. La verdad, es el único momento que se abre una botella de alcohol. ¿Por qué lo hace Pablo Montero, que tiene además las críticas de que siempre está alcoholizado? No me parece una buena situación. Vamos a ver esta super mega exclusiva. Chismen o like después de los rumores de la separación entre Victoria Rufo y su político Omar Fallat. Esta es la entrevista. Victoria, ¿vas a competir con Máxima? ¿Vas a competir con Máxima? ¿La reina de Noruega? ¿La reina de Noruega? Máxima. Máxima está en Holanda, pero en Noruega vas a ser vos la reina. Bueno, ¿te separás o no? Decínos la verdad, dale. ¿Y pero qué te va a hacer? ¿Y pero qué te va a hacer? ¿Vas a ir a vivir? ¿Vas a ir a vivir allá o no? Dale, dale, por favor. No te vayas. Victoria, por favor, no te vayas. En Noruega es muy frío. Ay, qué rico. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! No, te queremos, dale. Dios mío. Lo van a investigar a Omar, por eso se van. ¿Qué van a hacer? Ay, Dios mío. Va a terminar como ya de ir a Carrillo. Va, mi amor. Bueno, acá estamos. La agarramos a Victoria. Nos mandó la seguridad. Ese muchacho se metió encima. ¿Por qué me tiraste encima vos? ¿Por qué te me tiraste encima? Además, me apoyaste y me tocaste. O sea, me acosaste sexual. Me apoyó. Este chico me tiró atrás. Me tiró Victoria la seguridad porque ya es la embajadora de Noruega. Y ahí se escapa. ¿Eh? ¿No? ¿No? Oh, this is the street. ¿Eh? Pero es the street. This is the street. I can film here. No, this is the street. No me pasé. Me podría haber dado una entrevista tranquilamente. ¿Eh? Allá se va Victoria, la señora de Omar Fayad. Me echó la policía, me echó el muchacho. Me echó la seguridad. Dios mío, qué barrio. ¿Cómo cambia la gente? Vuelta y la agarré ahí. Ahí se va. Se va la reina de Noruega. Se nos va para allá. Se despide del teatro y de la televisión. Va a ser televisión y las novelas en noruego ahora. Vamos, Victoria. La reina Victoria. Fuerte el aplauso para la reina Victoria. ¡Vamos! La reina Victoria. Vamos a despedirla como se merece. Se nos va de México. Se nos va con Omar Fayad. O se tendrá que separar. Vamos, Victoria. Quiero que griten Victoria, ¿ok? Vamos, muchachos, ustedes que son fans de Chímen. Vamos, chicos. No tengan verbedo. Vamos. ¡Victoria! 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 ¿Eh? ¡Ah, qué griten! Ahí se va Victoria, miren. ¡Bravo! La reina Victoria se va Noruega. ¡Vamos, Victoria! Saluden, muchachos, salud. ¡Victoria! No te vayas, quedate. No sabe manejar el señor, pero... Señores, estamos acá. Único medio que agarró a Victoria en Glendale, California. Chisme, no la hay. Con estos chismosos, estos chicos. ¿Les gustó la obra? Qué bien actuó Jorge Salinas, ¿no? Sí. ¿Eh? No estuvo. ¿No vino? Pero si lo anunciaron. No. No vino. Y vos, Montero, actuó muy bien también. Tampoco vino. Tampoco vino. Falta. Allá está lo que... Allá lo de la seguridad. Y ahora sí despedimos con así... ¡Chao, reina Victoria! Saluden, chicos. Bueno, ahí estaba, señores y señores. La nueva Yadira Carrillo, ¿eh? ¿Por qué se va Omar? Dicen que lo están investigando y, bueno, no será un nuevo collado, ¿no? Yo digo una cosa, Comar. Si es que esto fuera nada más un rumor lo de la separación, ¿por qué vieron ustedes claramente que cuando le pregunta a Javier, ella, no, porque ya estaba ahí tomándose la foto y hasta contestándole al Javier, en el momento en que le preguntas eso, se retira. Correcto. Digo, si no está sucediendo, ¿sabes qué? No. Y ya contestarlo. La parte como la escondieron, la rajaron, me hicieron a mí sacar, ya me sacaron por todos lados, me sacaron del teatro, del lobby, después me sacaron de ahí, de todo ese stage que estaba ahí, donde estaba la escenografía, me tuve que esconder y ya cuando pensaba que no había nadie, ahí estábamos nosotros. Y la verdad que sí mandaron la seguridad, después Cristian de la Fuente sale, el último que sale, manda cuatro guaruras más. Viste cómo aprendí bien inglés, ¿no? Muy bien, muy buena pronunciación. This is the street, I can feel here. ¿Lo dije bien o no? Señores, bueno, quiero decirle que Elisa, mientras yo estoy haciendo esas cosas, está haciendo otras cosas para producir el programa que teníamos hoy, un programa cargado de bombas. Nosotros trabajamos en equipo, pero bueno, yo sé que hubiera sido riesgoso, Elisa, si venís conmigo ahí también, que no sé, te pase algo, no sé, siempre hay una mujer, hay que cuidarla. Siempre hay misiones secretas. No, pero aparte, hasta que yo no me subía al jeep, los tipos seguían ahí, me acompañaron hasta donde yo estaba, hasta que ya vieron que yo me fui. Y no espero no hayan tomado la placa de mi carro, y ni nada, porque Omar Suárez... Es tremendo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo, y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.